Una técnica que siempre han usado las personas por alguna razón es hacerse el o la difícil en cierta parte eso funciona a veces en otros no, en estos tiempos es casi algo inútil tu te haces la difícil con un hombre o con una mujer hoy en día tres días después ya tiene otro y tu te queda como que dime, pero si, es otro tiempo antes funcionaba eso algunas personas lo que hacen es cuando están teniendo una mala racha se retiran, son dos cosas diferentes retirarse y hacerse el o la difícil hacerse el o la difícil es cuando tu sabes que tu le gustas a una persona y esa persona te lo manifiesta y tu lo que haces en vez de decirle, ay si, porque también te gusta esa persona pero tu te lo quieres dar como un poco en importante ven, hacerse la difícil o hacerse el difícil no hay que hacer un curso para eso pero si por casualidad saber nunca esta de mas lo primero por ejemplo, si esa persona te escribe por whatsapp, tu no corres de cabeza a responderle, tu te tomas unos minutos, tu estas en linea pero tu tienes el interés, estas ansioso por ver lo que escribió, ansioso por escuchar lo que escribió pero no muestras ese interés así porque el mensaje total estará y bueno, al menos que decide eliminarlo entonces, tu lo que no te muestras tan desesperado aunque lo estas cuando esa persona te propone algo tu te das el tiempo de pensarlo aunque ya tu tienes la respuesta pero no se lo dices tan deprisa para no mostrar que te tiene en sus manos recuerda que cuando las personas sienten que nosotros tenemos cierto interés en el o en algo suelen como jugar con nosotros y con eso es lo que queremos evitar es también trabajar un poco el interés de las personas a las personas nos gusta la cosa prohibida nos gusta la gente que se hace los difíciles algunas personas porque a mi, esa vaina no va conmigo porque a mi alguien me dijo que no o veo que se está haciendo el importante hasta ahí llegó todo pero hay personas que le atrae eso entonces, si tu eres una de esas personas o si tu lo que quieres es aprender a hacerte el difícil pues ya sabes te invita a salir hoy tu lo que dices déjame pensarlo déjame ver si no tengo otras cosas que hacer no le estas diciendo que no simplemente te estas dando tu tiempo pero tienes que tener en cuenta no darle demasiada larga tampoco mostrarte tan importante porque puede ser que encuentre otro que otro o otra que se lo facilite mucho más rápido que tu ahí te quedaras sin pito y sin flauta y eso si es malo